A la miércoles Si puede, si Dale, dale, dale A ver, y el nene A ver si puede subir mi amigo Vamos, vamos para atrás A ver si puede A ver si puede subir Seguimos, Cristia Seguí, seguí, a ver ¿Podrá subir mi amigo ahí? O no, no tengo espacio, ¿ves? Ahí, acá Vení, a ver, vení, Cristia Lo traje de partidio Lo traje de partidio Subió, subió, subió Qué placer Que la verdad la soy Lo hacen todo porque Eso lo hacen todo porque le gusta No, no, no Qué amplia hace la Fabina Elé 60 Tiene agua Y petróleo Mira ¿Ustedes vienen con él? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Puedes un cap? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Ahí está el tender! ¡Cuidado Octavio! Yo en alguna metropomotora me subí arriba del techo del tender. ¿No? No nos sentemos ni nada. Acá hay aceite y gasol. ¡Ah! 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 ¡Aún hace no hay ya! ¡No me va a funcionar, perdón! ¡Aleña! ¿Viste? Bueno, pero por lo menos la verdad es que la vivamos, ¿no? ¿Aleña? A ver. ¡Aleña! 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 ¡Que lindo! ¡Que lindo! Gracias.